¿Saben qué? Hoy me estuve viendo edits Estoy viendo edits de básquet porque Kino me mostró un edit que me hicieron Evo, tengo que decir que me desinstalé TikTok, boludo Me desinstalé TikTok y ya no veo más edits Y esas cosas, porque no me aparecen las etiquetas Y esas pelotudeces, mirá, boludo, esto se lo hicieron a Mariano Bondar, boludo Es el clip más viral, se lo hicieron a nuestro equipo La puta que lo parió, boludo 377 mil visitas, miren Uy, 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 uy Uy, uy A ver, voy a ver las etiquetas Les mencioné en un comentario Y espero que se acuerden de dejarme a casa Ok, no escucho, no escucho, no tengo auriculares, así que no, no, no No puedo escuchar, perdón A ver qué me etiquetan, uff, no me paran de etiquetar en este, boludo ¿Pero este habla español? No, no habla español, no habla español Evo, ¿me parezco a este? No me parezco tanto a este, eh El día de básquet Siempre hay un método de amar Y te amo Evangelín ¿Eh? TikTok es un peligro para la sociedad No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Ojo, a ver este Uy, 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 uy Pam Ew ¿Cuántos intentos creen que tarden a hacer este? Yo voy a decir la verdad, voy a decir la verdad Voy a decir que no fue el primer intento ¿Cuántos intentos creen que hice este? Fue el segundo intento, se lo juro por primera vez que fue el segundo intento Mi amiga la que sale de FNAF Poner a Foxy, a Chica A Freddy Y a Bonnie Poner a Foxy, a Chica Qué hijo de mil Boludo, siempre me ponen con este viejo, boludo Hola, boludo, me está matando, me está matando, me está matando Yo y mis compañeros saliendo de la misa del colegio Fuck el diablo, fuck el diablo Aguante Jesús Somos Team Jesús Gracias Jesús Fuck el diablo, fuck el diablo ¿Cómo se ven de grandes los dos personajes más importantes de Karate Kid? En primer lugar tenemos a Cheng Lu El huevón que se dedicaba a hacerle la vida imposible a nuestro prota Hoy en día se ve así Y nuestro personaje principal, Drip Barker Para, pajero Hoy en día se ve así Para, pajero Para, señor presidente, cuando lo vuelvo a un último Es el personaje de Life Backed Challenge Y después voy a decir mi personaje Hice el Ice Backed Challenge Hice el Ice Backed Challenge, exactamente ¡Oh! Ah, gente, en Mercury salen clips Matching Icons de YouTube es random Pareció un franquito de mi Ale One Claro, son como fotos que te pones con tus amigos Ya entendí Están buenos estos, ¿eh? Para, pajero Oye, yo me enamoré de esta tipa Esta fue mi primer amor Le toqué la mano acá y me enamoré Yo le sorprendí a mis amigos con el baile que aprendí cuando me... ¿Cuándo vas? A mí me sale ese baile Miren, ¿eh? No me sa... ¡Ew! Me salió, boludo O sea, no me salió igual que el otro Pero me salió mejor Me salió, o sea, mejor De lo que esperaba Eh, juguigwagi Juguigwugi Choque los cinco Choque la mano izquierda Choque los pies Choque el pie Y choque la pi... ¿Saben qué? Muchos me dijeron en los comentarios De este video En el que me pongo el pelo Me dicen que me quedaba bien el pelo así Pero para mí no Porque parezco... No sé, boludo Un metro setenta y tres Veintiuno años Nación Buenos Aires Alejandro ¡Uuuu! ¡Valea, amigo! Un buen edit, ¿eh? Un buen edit, ¿eh? Un buen edit, ¿eh? ¿Por qué un video comiendo mío Tiene 5.600 likes? Gente No, ya lo vi Este que me mostró Kino Han terminado los clips, chavales No, la mudanza Ay, edite la mudanza Solo es una mudanza Voy a enseñar la pared de abuela La pared de abuela No era tan pared de abuela, ¿eh? O sea, era una pared normal, boludo No era la pared de abuela, chavón No, no saben lo que me pasó el otro día, boludo No, no, no Antes Les quiero mostrar una cosa que pasó Que me cagué de risa cuando lo vi ayer, boludo ¿Te acuerdas el primer día Que prendí stream en la casa? Que hice como la entrada Como desde la puerta Bueno, yo, como saben Arranco el ya comienzo Con esta escena Con la escena del ya comienzo Y tengo que cambiarla Y para cambiarla Tengo que tocar el botón acá Pero a la vez tenía que estar afuera Para entrar Porque si cambio, estoy acá y salgo Quedo como un boludo Entonces lo que se me ocurrió Fue poner una transición Que tarde mucho ¿Ven lo que tarda? Tarda un montón Y en ese momento voy para allá Bueno, cuestión Yo dije, bueno, lo hago Y no se va a ver nada Miren esto Nadie avisó nada, boludo Nadie dijo, vale, se te vio, boludo Nada, 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 nada No se puede Miren acá, miren acá, miren acá No avisan, boludo ¿Por qué no avisan? Nadie dijo nada en el chat No puedo creerlo Quedé como un pelotudo O sea, no es que se vio poquito Se revio No, no No, no Dallas Ale guay Nah, boludo ¿Qué te piensas que Dallas Va a hablar de mí, boludo? No le sirve a Dallas Que hable de mí Se cancela la depre Soy Ale mi plantita Uy, no Me recalenté Me recalenté ese día Ah, se llamaba Rafita de los Polinesios Y estaba criticando el stream, boludo Anda a cagar También te llamás Ale mi plantita No tenés opinión en el chat Lo lamento No, no Ale mi plantita, boludo Che, quiero ver al amor de mi vida, boludo Quiero ver a esta, boludo ¿Cuándo mostré esta foto, boludo? Canta si te parece atractivo A ver A ver si nadie dice Ale Wang, boludo Canté súper fuerte cuando apareció Carchas y Rubius Uh, uh Cuando salió Ale casi me quedo sin voz Ah, bueno Eu Ojo, ojo, ojo ¿Alguien habrá hecho un dúo de esto? Y para Y para ver ¿Nadie es un dúo de esto? Acá, acá, acá No, igual que capaz no aparezco Que capaz no aparezco Oh, aparezco A ver No, no, no No, no A ver, a ver Canto, eh Eu Si que canto, eh Golazo el ángulo, eh A ver, a ver No, capaz no aparezco, eh Oh, encima la foto que aparece Que me ponen, boludo Es malísima, boludo ¿Qué es esa foto de mierda que me ponen, boludo? A ver si se viene el doblete A ver No, vamos a empezar a poner la mirada No, se ríe Se ríe Pará, boludo Se me burló, boludo Ah, sí, no, no Está bien No, no Se río de mí, boludo Cuando aparezco yo Pará, boludo Pará ¿Cómo que no cantó con Vegetta? Pará, pará Este Me parece que tiene los gustos mal, eh No, no, se entiende Si no cantó con Vegetta Uh, es el mismo video que antes, eh Acá aparezco, eh Che, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó ahí, boludo? También la foto que me ponen, boludo Me mataron, eh Se le ha rebajado No, pará, pará, pará ¿Y las chicas, boludo? ¿Dónde están las chicas, boludo? Igual no sé si acá cantó porque quería cantar o qué, boludo Para mí ya quiso cantar porque quiso cantar, eh Me parece que ya quiso cantar Cantó en todos, claro Cantó en todos, me parece esta, eh Pará, pará Vamos 2 a 1, pará Vamos 2 a 1 Gente, se viene el 2 a 2 Se viene el 2 a 2, gente Uh, acá hay doble gole Se viene, eh Se viene el gol doble Chau, me voy, me voy Me voy porque me volvieron, eh La primera cantó de onda y las últimas, no sé Nah, ¿por qué no muestran esta foto, boludo? Che, ¿por qué no ponen esta foto? Una foto real Una foto en la que pozo, por lo menos, boludo Acá a ver cuántas cantan, eh Me matan, me matan Acá una en la playa también Me ponen a la playa también En la playita Podría ser, eh ¿Saben que a mí Pipe Punk me dijo que soy feo? Gracias, Pipe Punk, eh Federico me dijo Federico Peluche me dijo Me dijo que estoy federal y Federico Peluche, amigo Ah, bueno, pará Si tuviera 15.000 viewers, no sé si sería tan feo, eh Ah, tira Nah, 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 nah